Vale Por favor, gracias Voy a tener pelea obligatoria Una vez más Hay que ir para allá En teoría me quedan este mundo Otro más Y el mundo final Creo No he mejorado la nave No he hecho nada aquí La verdad Pillo las rocas estas Por el tema del material ese Para mejorar las armas Igual debería Hay que Hay un montón Me entiendo que es una probabilidad Porque me están dando curvo De este Bueno, sí Realmente puedo comprarlo Porque no gasto dinero en nada Honestamente O sea, tengo dinero Que no uso para nada Que no me están dando, ¿no? Es Damasco Lo que me tienen que dar ¿Dónde se puede romper? Ah, estos son enemigos Joder, es que no he visto a nadie Todavía Ya, me dan mucha Bumi basura Para sorpresa de nadie Bumi mierda Bueno, sí Bueno, sí, claro Puedo parar Es verdad Voy moviéndome todo el rato Tío, es la costumbre De que los anteriores De estos eran automáticos Tío, no me están dando Damasco, eh No me merece la pena esto Lo peor es cristales rosas Estos de ahí, dices Ah, esos Estos Estos no Esos Ah No puedo, creo Sí Se supone que lo estoy rompiendo Igual no puedo Por el tema de De que no tengo La nave mejorada No lo sé Necesito más daño Pues podría ser Una pena Podemos continuar Lo intenté El mundo de piratas del caribe En el Kingdom Hearts 2 No me gustó nada Honestamente Por el rollo este Hiperrealista No me gustaba Y este tiene pinta De que tampoco me va a gustar Por el mismo motivo Porque va a ser Hiperrealista La misma O sea Va a estar súper bien hecho Seguro Pero es el contraste Entre hiperrealismo Y Goofy Por ahí Haciendo sus mierdas Mira que hay mundos Por qué Piratas del caribe Tío Sabes Dentro de todo Lo que es Disney ¿Por qué piratas del caribe? ¿Por qué piratas del caribe? Porque vende Sí, supongo ¿Cómo nos vamos a comer Star Wars, eh? En Kingdom Hearts 4 Y vamos a tener una llave de espada Que va a ser un sable láser 100% Para mí Yo-ho, yo-ho A pirata Para mí ¿Por qué estás tan feliz? Mira los contexturitas Porque tenemos que ser piratas de nuevo Es un ataque personal ¿Qué a mí? Es una verdadera Es una verdadera Que no tenemos un barco más grande ¿Tengo una idea De dónde vamos a ir? ¿Dónde más? La parte del mundo Capitán Sorrell ¿Qué te preocupa, señor Goofy? La parte del mundo Nos morimos ¿Tenéis más pruebas? Ahí la tenéis ¿Qué te preocupa, señor Goofy? Me dieron una espada nueva, ¿verdad? Sí De la de Frozen Me dieron una espada nueva Lo guapo El titulero con el Caribe Comic Sans Casi La espada tienes Puedes volar Y tienes último estertor ¿Se escucha el juego muy alto? Tío, le he bajado a menos 12 decibelios Que es una locura Yo no sé qué le pasa Yo no sé qué le pasa, la verdad Y esto lo puedo subir Voy a subirme el micro un poco Pero vamos Debería escucharse A no ser que tocara O sea, se me escucha como siempre En principio, ¿no? Es que, te juro que el tema De los niveles de audio No lo comprendo Pero se escucha muy fuerte el juego Pirates We won't get anywhere Without a ship A ship Oh boy Esto es de la peli, ¿no? Literal Que estaban por aquí Lo que no me acuerdo O sea, yo mira Las he visto todas, creo No, mentira Las he visto todas Menos la última Juraría Esto es de la 3 O sea, esto lo he visto Lo que pasa es que no me acuerdo Míralo Joder, no se parece en nada Jack Sparrow Se puede parecer menos Es el mismo que el del 2 El del actor Es muy diferente, tío O sea Se parece a la de Deep Los cojones Se parece No se parece en absoluto Vaya Me pongo Me pongo El arma nueva Es que este me viene muy bien, tío Vamos a probarla Al menos Fuerza 4 Magia 7 Es que no le he mejorado, tío 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 ¿Pero dónde vas ahora? O sea, hay que intentar que te hable, ¿verdad? ¿Le sabe hacer aqua obligatoriamente? O hielo O aero Cualquier magia, ¿no? Voy a ir al barco ¿Puedo jugar un poco? O me toca saltar todas las secuencias del juego Se ha prevedado Joder, macho, es que casi estoy muerto ya, tío Vale, o sea, les hago una magia y les puedo pegar Garras invernales Vale, lo que pasa es que No puedo Ahora Uy, las garras estas molan, ¿eh? Eso es literalmente las mismas que las otras Las del yo-yo Tío, el mana tarda siete vidas, ¿eh? Puedo regenerarse, ¿eh? Me da por aquí Que te calles, Goofy No tengo intención de que me den Si me dan es sin querer, claramente Como acaba de ocurrir El problema de estos enemigos Es que son intergeteables, bueno, intergeteables no Pero como tienen la armadura Se te va el barco ya Pues nada, es paso de todo el mundo Entonces Es que arriba está Que me tengo que acercar Ah, bueno, sí, podemos hacerlo del hielo, ¿no? Here comes some more The other way, you barnacles Wow That's who's doing this I would say you could use my ship Este Tino es muy bueno para single heart Eh, joder No, 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 no No, 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 no No Joder Vale Vale, pues este lo usaré para bosses Aunque realmente El otro me gusta un montón, ¿eh? Vale, las garras Es un poco rara la hitbox de ese ataque, ¿eh? Porque ha habido 57 veces que no me ha dado Pero en absoluto A mí, yo creo que el Tino del bastón es mejor Honestamente O sea, lo que quita el Tino del bastón No tiene sentido directamente Es que quiero ver este Dios, si es que me han dado una vez y ya estoy muerto Con la virgen Voy a atacar todo el rato Como pierdo Como desaparece Y si no, pues Como me culo con esta forma Voy a tirar el Tino ahí fuera De hecho, debería tirar El Tino del bastón Va a under level Soy nivel 29 Este mundo es de nivel 34 Pero no lo hago a posta ni nada Es que Hay momentos en los que me tengo que ir Básicamente De las peleas O sea, es que no puedo Lo que quita el bastón O sea, no tiene sentido Dos bastontitos Dos bastontitos Ah, bueno Es que no, es que Hacen unos ataques que no los veo Tío La de Toy Story La de Toy Story ¿Cuál era, tío? O sea, no me acuerdo De lo que hacía El tracking que tiene este ataque Es literalmente vergonzoso O sea O sea Es que No tiene sentido La hitbox, tío O sea Me cago en la puta Tengo que matar a uno Rápido, tío Y ya Esta es mejor para Que no fijes al otro Vale, tío Quita lo mismo que el otro O un poco menos También Esta no está mejorada Es que no veo Te juro por Dios Que no veo Los inicios O sea Veo las animaciones Pero no sé Cuál es la hitbox No la entiendo Que va, que va No tiene nadie Para las bocas Ni de coña Es que no me estás dando A mí, cabrón Ya me ha dado, tío Es que no sé Cómo pelearles Honestamente Tiene un ato de un toque Pero es normal Voy bajo de nivel Vale, uno menos Si ahora puedo intentar Que este no me dé Estaría guapo Vale Gracias, ya está A mimir Crack ¿Te sabes esta? No, no es que el daño Sea absurdo En maestro La mayoría Te matan de uno O dos golpes La cosa es todo Lo demás Que tengo O sea Si yo estoy mal de vida No me puedo curar De ninguna manera Entonces Ese es el problema Que te quitan mucho También es un problema Sí Pero es que no me puedo curar Voy bajo de nivel Sin equipo bueno Sin los dos compañeros equipados No me puedo curar No uso objetos Es normal Lo raro sería que no Me mataran de un golpe Sí, sí No, todo eso Lo decidí yo Con los propodes Esos Joder, está bien hecho La caire ¿Cómo se llama? Caire Knightley La actriz Y este también, tío Legolas Mira cómo se parece Aquí se ve bien A ver, es que estamos En otra consola, tío En la Play 2 Bastante bien se veía Está súper bien hecho Joder El 4 se va a ver De locos Ay, cap'n Yo pensé, tío Yo esperaba que Estás capaz de Estarar a sus actividades Entonces Sir Hay un desigual Y desigual De locos En mi barco ¿Por qué? Sir, estás En la caja de Davy Jones Cap'n ¿Eh? Davy Jones Locker? Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Y no creo que no Yo lo sé Claro, Sora lo conoce Porque era el malo Del primero, ¿no? No, no, no De su mundo No son sus voces Oh, Will Elizabeth ¿Es ¿Algo De ti De diferente? Sí Y el hueco Swashbuckley Bueno He visto Algunas aventuras Pero nunca pensaba Que encontrarte Aquí Hablando de ¿Dónde Exactamente Aquí? ¿Qué es todo esto Con un locker? Davy Jones Locker Jack Neglecta De la caja Y luego Por el reino No entiendo Entonces Jones Le enviaron el Kraken Para devorar a Jack Y así Es como Acabamos aquí Entonces Davy Jones Locker ¿Estás diciendo Que Nos hemos ido Por fin Por fin En la caja Se han muerto Por fin Estos Celebraron Y estamos aquí Para arreglar a Jack De su suerte ¿Eh? Teodorma Y así Y así ¿Eh? Tienes un sentimiento De la macabra En cualquier delirio Dios, tengo cero recuerdos De la Feliz ¿Eh? Quitando a la primera ¿Eh? Completo con estos Tres masqueradores Jack 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 This is real We're here We've come To rescue you ¿Eh? ¿Ático ético? That's very kind Of you But it would seem That as I possess A ship And you don't You're the ones In need of rescuing And I'm not sure As I'm in the mood Jack Cutler Beckett Has the heart Of Davy Jones He controls The Flying Dutchman Es que están ahí, y al lado, Sora, Woofy y Donald. Estoy perdida. ¿Qué está pasando? Bueno, a mí, suena a mí como este chico Peckett que mencionaron que está intentando conquistar el océano. No, no, en el 4, cien por cien vamos a tener Star Wars y Marvel, cien por cien, vaya, o sea, seguro. Escucha, Jack, el mundo necesita tu back de algo fierce, y tú necesitas un equipo. ¿Por qué debería salir con todos ustedes? Los cuatro de ustedes han tratado de anihilar a mí. Jack, estamos en tu lado. Ah, así es, amigos. Nunca podría haber tenido la piel con Atch. Sora, Donald, Goofy, estás contratada. Sí. Y esto está hecha con un Real 4, tío. Imagínate con el 5, eh. ¿Cómo se va a ver? Porque se ve que es una locura. Sobre todo de cerca y los modelados y eso. Porque luego ves el escenario y sí que se nota más. Ah, ¿toque llevar yo el barco? ¿Cómo? Ahora van a buscar aventuras. No, tío. Mar abierto. ¿Qué dices? Acelerar, frenar, cambiar de rumbo, mover la cámara, disparar los cañones. Bueno, al menos va rápido. Está guapo, sí, el Skull and Bones, eh. Wow. Ojo. Acelera, estaba acelerando, tío. Va, al máximo lo ponía arriba, ¿no? No. Ah, vale. Que es una locura. Wow. Eh, mandarán una accesoria para Donald. Vamos a verla vacía. Joder, hemos podido jugar un minuto, eh. Después de 25 de cinemática. No me acuerdo. O sea, la van a buscar a esta tienda. Voy a volver a estar Sharon en el Espíritu de David Jones. ¿El chico que Will mencionó? ¿Quién crees que él es, por lo tanto? ¿Qué va a hacer a Isaac? ¿Qué va a hacer a él? Realmente, tú no sabías quién es David Jones. Y tú dirías que son los hombres del mundo. Eh, vamos a decir así. Vamos de... ...un otro mundo. ¿Qué? ¿Estos se casan, verdad? Dice Jones, él ha visto el crákeno para devorar a Jack, llevando a él y a la Perla de vuelta a las muertes. Pero, si Jones aprende que Jack maldita a la fe, él va a matar a Jack aún más peor. Y los amigos de Jack también. ¿Estás hablando de esto? ¿Quieres decir que el cráken nos va a matar? Dejame el cráken tener un cráken. Yo no estoy asustado. No estoy asustado. Eso es raro. Muchos hombres, ellos van a ir a la tierra en la mención del crákeno. No tú. Pero Jack, seas asustado. Quiere ser libre de su deuda a David Jones. Por eso él necesita la caja. ¿La caja? Hostia, es verdad. Por el tema del lore de las pelis, le falta el corazón. No debería ser un sin corazón. Mucho para vivir. Pero no es suficiente para causarlo a morir. Señora, me estoy durmiendo, por favor. ¿Puedo jugar? Joder, ayer me vi tres episodios de Cyberpunk. Oh, ¿cómo lo hace? Una criatura sin un corazón, y tal vez capaz de mantenerlo hielo. El de hielo y el carpas, ¿no? El de hielo y el carpas, ¿no? Tengo que saber cuáles misterios contiene. Creo que nuestras ordenes son de encontrar la caja y captarla. No más. Pon un hielo en esa curiosidad de huir. Siempre tan corta. ¿Por qué me gustaría buscar a la organización de pronto que me he completado? Si no, para afirmar mi propiedad intelectual, y invertir en mi investigación. Cada acción que hago es una acción para todos nosotros. Oh, ¿verdad? ¿Y qué exactamente estamos acción? Luxord, ¿me detecta una señal de malas en tus palabras? ¿Qué? Llevo como desde la mitad del Kingdom Hearts 2. Que hablan y me disocio. Es como que... Déjame pelear. Me da igual. Todo lo que deseo es la libertad de continuar mi investigación. Pero no para andar, ¿verdad? Es como... Déjame pelear, por favor. Sí, feliz. No. 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 No es por el tema de que cueste entenderla o demás. O sea, te pueden ver un vídeo y leer la wiki y demás. ¿Verdad que es? Full exposición. O sea, aparecen estos. Te hacen una exposición de 10 minutos. Y dicen... Adiós. Le faltan las cartulinas y ser de tercero de la ESO. O sea, ese es el problema. O sea, una historia. Joder, que a mí me gusta Primer. Tío, había visto la peli de Primer. La tuve que ver 6 veces. Y mirarme 4 vídeos. Y me encanta esa peli. Es ultra extraña y compleja y demás. Pero... El problema aquí es que te... O sea, no pasa nada. Y de repente aparecen, hablan 2 minutos y dicen... ¡Hala! Que por cierto, eso es un problema muy japonés. En el anime pasa muchísimo. En el anime, lo típico de hacer full exposición de repente. Cómo habla Goofy, eh. At least we're back in the land of the living. Goofy tiene un pase. Donald merece morir. All according to plan. But that'd be no reason to rest easy. A ship. Wow, ¿tú crees? Nadie lo habrá visto. Un barco. Está 50 metros ya. ¡Hostias! Que se viene. ¡Heartless! Wow. Oh, fuck. Va a haber voladores como en el... Claro, es que en... En la 2... O sea, en el Kingdom Hearts 2 había enemigos voladores. ¡Oh, no! 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 Dios, qué mal... La voz que le han puesto. No le pega nada, tío. No le pega nada. Esto es lo peor del mundo. ¡Esta parte! A ver cómo va a ser el maestro esto, eh. Hmm... I sure do wish we could get a little closer. What? What are there? We can't do that. Que no, Lisa. Esta pelea me va a dar... El... Poder de volar. Ah, sí. Vamos a pelear. Vamos a volar directamente. ¡Ah! Donald and Goofy. Protect the ship. I'll handle the heartless. Ah. ¿Qué? ¿Por qué es capaz de... De usar el humo como raíl? ¿Es humo? Que no tiene sentido. ¡Ojo! A ver. Derrota al sin corazón volador gigante y protege a la perla negra. Altitud, girar. Me han pulsado RT para disparar... O A. Para disparar repetidamente en la dirección en la que apunte la mira. Apunta bien y pulsa círculo para lanzar torpedos. Girar y esquivar. Ah, ya casi me han matado y no he visto nada. ¡Ah! Puede tener más vida. Vale, matando a estos me curo, ¿no? Por lo que veo. Ya estamos. Ah, si me choco también por contacto... ¡Uff! ¡Mucha vida, eh! Mucha, mucha, muchísima vida tiene. O sea, 400 barras. Pero vale. Se pueda. Joder. O sea, es que me acaban de dar y te prometo que yo ni... No me ha quedado ni claro, tío. Ah, se supone que hay mandado también. Joder. Tampoco. Ya. Tampoco. Vivo. Que eso casi es. Tampoco. Es. Enfamoo. O sea, los torpedos le quitan un montón, tío Si los tiramos un poco a cooldown ¡Ah! ¿Cómo? Derrotar sin corazón giga ¿Y para qué quiero ponerme en su espalda? ¡Ah, coño! Pero no me ha creído lo de barrera Al menos le quitas O sea, tiene 400.000 barras de vida ¡Ah! Pero al menos le quitas bastante Se agradece, ¿eh? Porque, joder Vale Se parece que tengo que subir encima de ello Tío, me han dado Y no sé qué coño me acaba de dar La verdad Espera ¡No! Vale, ya Me cago en la puta, tío Es que ni los veo, tío Podría que te ponías a quedar aquí Como atascado A ver, algún strat esto Para esto y run, seguro Vale ¿Cómo coño lo he hecho para saltar, tío? X tipo Vamos Entiendo que Bueno, no sé Vale, sí Ok Pues no ha sido tan malo, ¿eh? Pensaba que iba a ser horrible O sea, me lo habéis pintado Como si fuera La peor cosa del universo Incluso el maestro No ha sido por tanto ¿Qué esperabas, hijo mío? ¿Qué esperabas, hijo mío? Vale, este va a ser el mundo Que esperemos, de verdad ¿Dónde están los otros? Después de que falleces Nos venimos buscando a ti Creo que Deberían seguir ¿Cuál es la razón? Oh Cuatro juegos Y no entiendo a Donald todavía O sea, no lo entiendo en absoluto Oh, fuck Los cangrejitos estos ¿Qué coño pasa con los cangrejos? Que todo el mundo me ha dicho Te la vas a pasar súper bien Con los cangrejos Oh, fuck ¿En serio? Pensaba que iba a jugar Esto es sin engine, creo, eh No es sin game Guarantee my freedom ¿O es Cg? Claro Es Cg, creo, eh ¿Eso es Cg, creo, eh? Vaya inquietante Yo lo veo súper bien, eh O sea, in-game Se nota un poco O sea, es rollo vaya inquietante, vale Pero Esas cinemáticas Joder, colega Está súper bien hecho No, no, vamos a comprar uno Ooooooooh G-h-h-h Sí Hehehe 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 Sora y Jack seguro que están cortadas de la misma ropa Dave y Cartagena ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dice esto? Usa esa clave para liberarme, Sora Y tienes mi promedio más segura Me lo maqué eso, tío Que no es como si no Jeje ¿Vamos a jugar? No me lo creo, eh Siete mil tutoriales Eh, vale Con los gatillos Nada más No tengo damasco, tío Puedo mejorar esta Porque uso fluorita Que tampoco pasa nada Ah, ya te pides damasco De siguiente Joder, colega Pues vete a tomar por el culo, tío Eh... Forja ¿No fabricar? A ver, puedo hacer habilidad hacia arriba Si lo necesito, pero Eh, me toca la puerta Ahora vengo que me suben un paquete Podéis girar mientras va La 감 Bali 1.758 4.633 5.169 Jeje Piñed 6.17 5.11 overcoming weh Gracias por ver el video 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 No me deja cambiar de espada No me importa Me compensa matar a estos porque me dan Bastante cuánto me dan Ciento y pico Es que no está mal Tío Pues muy mal de nivel Para variar Para sorpresa de nadie Tío, necesito lo de Lo de que se me regenere más rápido el maná Y continuar Y continuar además No, que me maten de dos hits una vez más Que me da igual El problema es no ver Aquí renta y no a los enemigos Y que hago tío No subo de nivel nunca Es que O sea, estoy escapando de todas las putas peleas O sea, estoy escapando de todas las putas peleas Al final, tío Subes luego Luego, ¿cuándo? ¿Cuándo es luego, macho? Nunca hay luego Mar de fuego Se han cambiado El postgame No vamos a hacer postgame Os aviso ya Porque no tengo tiempo Vaya Tengo que acabar juegos Tengo que acabar juegos No voy a ver Data Battles No Me sabe mal Porque todo el mundo me ha dicho que es lo mejor Y demás Pero es que no tengo tiempo O sea, tengo que acabarme juegos Tengo que acabar juegos Porque en octubre tengo muchísimas cosas Y es que no voy a poder No hay más ¿Cuánto llevo con Kingdom Hearts? Ya Mínimo dos meses Debo llevar Bueno, no voy a... No, porque si lo dejo Porque, o sea, a ver Si lo termino el juego Y me pongo a hacer otras cosas Que tengo que hacer Luego ya no puedo volver A las Data Battles Aunque no me acuerdo De hecho, es tan dejo el mate ya O sea, he perdido el flow Y, no sé La costumbre Y es que salen muchas cosas En octubre, tío En octubre y en noviembre Uf Hay mil cosas que quiero jugar Entonces Y tengo viajes Y tengo cosas Es que tengo muchas historias Entonces Es que no se puede Vale, no me compensa hacer Último ataque Porque me deja vendido Oh, la hadmearche Muy bien Entonces ¿ Cada vez No me son ¿Qué? 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 mache joder si me quiero usar el tino intento hacer dos ataques, dash, todo el rato es lo que intento hacer pero si a ver las databattles igual puedo probarlas quitándome osea sin toda la porquería que tengo quitada en serio en serio pues no me paro osea me niego todas las peleas estas osea estamos locos me sabe mal pero es que voy adentro del barco hundido, ya me he metido en el barco me قال yo si ¡Suscríbete! ¿Cómo? ¿Su hitbox qué es? ¿Un cuadrado que ocupa cuatro veces el tamaño del bicho o qué? Me ha dado desde a tomar por el culo, eh Otra vez Donald, cállate por favor Ah, ¿se puede tarjetar a las medusas? Pensaba que era rollo como minas para esquivar Pues quitaré las que están dando por culo ¿Os ha picado una medusa alguna vez? A mí sí Es más gracioso, la verdad ¿Me trae recuerdos a cuando era pequeño y me picó en la cara en ese? Me tuvieron que poner el antídoto Ah, y eso no me da Sí, un momento Buena para bajar, tío Vale Eh... Ah, que esto es para un tesoro Claro, no está mirando el mapa Igual era eso No hay 2 Ah, ya está Ah, ya está Ah, ya está Ah, ya está Tres enemigos y no 400, pues podemos Pelear un poco Vale, tengo que buscar un barco Había un barco ahí atrás, pero No parecía, ¿no? Porque me he metido y no había nada Entonces puedo venirme por aquí, supongo Para allá, ahora ¡Eh! ¡Un punto de guardado! ¡Ah! 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 ¡Puta madre! ¡Ahora! Vale, entiendo que es aquí Eso es un bicho Que flipas Claramente, además Bastante sutil Igual no lo entendéis, pero Es muy sutil O sea, tengo que bajar O sea, tengo que saber O sea, sé que es un malo Y aún así tengo que caer en la trampa Porque Tengo dos años Wow Inesperado Vale, es que no me veía Porque el enemigo es súper grande Y soy chiquito Me pierdo de vista Te juro que no me veo bien Hostia, a la izquierda Creo que hace como con los Con los Con los tentáculos y tal O sea, igual me tengo que alejar en ese momento La cosa es que me gustaría poder Ver visualmente Una vez más Le quitas un huevo Las cosas como son Ah Pero si me ha alejado un montón ¿Cuánto me toca alejar? Hostia, me pierdo mucho visualmente Te lo juro O sea, es que me cuesta horrores Ver a medir Hostia, me pierdo mucho O sea, le quitas muchísimo Le quitas tanto Que realmente podrían tener menos barras de vida Pero que le quitarán menos ¿Sabes? No, no sé Sí, cuando acaba la animación esa Que hace así Ahí hay una explosión Entonces tienes que hacer dash Ya estoy más mala Y lo reviento Mira lo que tarda en regenerarse el maná Qué puta barbaridad Tío También es que quita muchísimo la magia Preferiría que el maná se regeneraba más rápido Pero la magia fuera menos poderosa Yo creo Es que no me veo, tío O sea, me pierdo Soy tan pequeño Que me pierdo de vista, tío O sea, dejo de tener Noción de dónde estoy Porque voy a usar piro en vez de piro más Si piro más quita más Es lo mismo, ¿no? Creo que es más eficiente hacer un ataque Parar, un ataque, parar ¿Sabes? Es más eficiente Creo que le quitas más Es más eficiente Es que el destructa mucho Lo que pasa es que se aleja Y le da Es que depende Como le entren unos cuantos aquí Una broma, ¿eh? No estoy, tío No, si le quitas Lo que pasa es que estás en la animación Es que de verdad no sé Eso No soy gridi Pero es que no soy gridi, tío Aléjate, piros Que no tengo maná Que me quedo sin maná Lo iba a recuperar en breve Pero Intento gastar pronto Para volver a tenerlo Lo más rápido posible Ah, me ha comido Bueno, me ha curado Tenemos una oportunidad Mira que ya sé dónde mirar Y estoy fijo en mi posición Pero tu juego Cuando hace algunos ataques Como se aleja la cámara Y demás Es que me pierdo En pantalla Venga, me ha venido Crank Que ya estás No Vale, no me puede matar Porque tengo una vez más Electro, más, más Hostias Pues Electro, más, más Me tiene que reventar el maná O sea, me tengo que quedar sin maná Completamente Lo que necesito es Prisa PM La necesito O sea Necesito Prisa PM O algo O sea, es Prisa PM, ¿verdad? Lo de regenerar el maná más rápido Era Prisa PM, ¿no? Hostia, un vínculo ¿Cómo no voy a usarlo, eh? Vale Confir Mar de relámpagos Claro, es que bajo el mar es diferente Eso es lo que ves a Ariel Claro, porque no está su mundo aquí, ¿no? Para que nos dejan jugar Diez segundos Otra vez ¡Gracias, nada! ¡Gracias! 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 ¡A la vez! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a sacar de aquí, se supone. Vaya, ahora sí. Soraba con las zapatillas de clown todavía. Siempre lleva zapatillas extrañamente grandes. Bueno, como la nave Gumi. Esta se la sabe, eh, Soraba, la de seguir su corazón. ¿Y esto? Fíjate qué suerte, ¿no? Ah, pero porque sí. Digo, igual nos están disparando y ha sido casualidad o algo. Porque sí. ¡Fíjate! Tendré que ir por ahí otra vez, ¿no? Supongo. El Leviatán, tu nuevo y mejorado barco, cuenta con un arsenal de recursos impresionantes. Fuerza del Leviatán, atacar a los enemigos y realizar otras acciones con éxito. Vale. O sea, la I, ataque poderoso. Invocar una barrera de olas para que te defiendan los ataques enemigos. ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Fuerza! ¡Adiós, avance! ¡Adiós, avance! Tengo el mapa Esto es Esto no es lo O sea, pero puedes donde quiera Nivel 1 Ah, sube de nivel Cangrejos obtenidos ¿Cómo que cangrejos? Los cangrejos subes de nivel el barco ¿Pero por qué cangrejos? ¿Por qué cangrejos es la moneda de cambio Para upgradear un barco? ¿Puedo bajarme aquí, por ejemplo? ¿O tiene que ser en un sitio específico? ¿Qué los núcleos? Ah, vale Vamos a hacer esto ¡Vamos! ¿Vamos a la nave abierta? ¡Vamos a donde quieras! ¿No? ¿Tiene que venir nadie? ¡Vamos a la nave abierta! Tienes el cartas ¿Tienes el cartas? Sí, a ver si llevo el traje, llevo el uniforme Pero si no es un pirata, es un puto pavo Ganar de manera justa, dice el tramposo hijo de la gran puta este Que es el que me transformaba en carta y en dado para pelear con él Ganar de forma justa No tienes vergüenza ni la conoces Así te lo digo Ah, no sabes? Uf, están muy enfadados ¿Por qué tenemos una pequeña ruta a esa ciudad de porto que te mantienes tan caro? ¿Port Royal? Sí, quien llega primero es el victor ¿Y los puestos? Dime todo sobre ese cartas ¿Porto qué? Te daré lo que quieras ¿Por Royal? ¿Enc Restos? ¿Por Royal va a ser el main club? ¿Va a ser el main club? ¡Hey! ¡Jack! ¡Wibble wheel, lads! ¡Jack, escucha! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡You no puedes dejar que él se ponga en esa caja! ¿Sabes realmente lo que es que está buscando? Vamos a decir que hay una posibilidad de que él quiere la caja de Davy Jones. ¿Por qué tengo el pensamiento de la caja de la blighted cosa? ¿Es una caja blanca? Es más blanca que blanca. Así que... ¡Sí! ¿Crees que es la caja? ¡No! Y ganar la carrera debería de salir de la mano de la Organización XIII. ¡Hey! ¡Estás correcta! ¿Qué son los tres de eso? En general, necesitamos ganar esta carrera. ¡Exactamente! No compra, no pagas. ¡Pero podrías tener las cosas de un pirata, después de todo! Me estoy durmiendo, tío. ¡Pero de verdad! Físicamente me estoy durmiendo. ¡Coño! ¡Ah, le puedo pegar! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Pero podrías! ¡Vamos! ¡I say we make it interesting! ¡Let's try out those cannons! ¡Vamos! 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 ¡Full speed! que se me va para el lado ah que hay mas le peleo o me voy para el puerto ah me da que tengo el muro de agua ah 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 tío no puedo estar a todos lados o sea no puedo estar peleando conmigo contra ese corriendo y pegándome con los de frente o sea me cago en la puta como que maremoto que dices ah 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 O sea, le quito muchísimo, pero tiene 400 ganas de vida. Oye, te mato. Deja de tener hitbox cuando te mato, porque me enfoques en camino, hermano. No te cuento. No puedo, no puedo ir más rápido, ¿no? O sea, disparo a ciegas, y yo no le pongo el humo. Tiro el maremoto, ¿eh? Me cago en la puta, de verdad. Pero te voy ya muy cerca. Dios, que me molestan un montón las... Las velas. O sea, que tiro el maremoto otra vez, soy call. Aaaaaaah, mi mir. ¿He llegado? No. ¿También el objeto? No lo vamos a usar. Más atacas en equipo. No lo vamos a usar. Básicamente no me vale de nada. Los cangrejones lo hemos visto todavía, ¿eh? No lo vamos a usar. Pelea. The game isn't over until it's over. Que hemos llegado ya a dejar de montar películas y de mentir. Ha mentido ya. ¡Fa! ¡No se me ha cambiado! O sea, está como en primera persona. Está como muy cerca en el timón. O te puedes alejar un poco de lo que he hecho. ¿Eh? Este era... Es verdad, ¿eh? El kartal no era el que solo peleaba con reglas justas, dice. Y literalmente está haciendo trampas. El kartal no era el que solo peleaba con reglas justas, dice. ¡Vaya focus, ¿no? Vaya brutísimo focus del carajo que le estoy haciendo. La virgen. Voy a dejar armar la cámara. ¿Cómo? ¿Me deja? ¡Este se ve en el que viene! ¡Este se ve en el que viene! A borda del barco de Luxor. Ah, que no era ese. Vale, sí, sí, era ese. ¡Sora! Como de momento es mejor que el mundo del 2, la verdad. ¿De pelear contigo? Imposible. Va a invocar un bicho random, ya verás. Vamos a empezar con la clásica. De dos pinos. Me cago en la puta. Es la peor forma, la forma curiosa. ¿Qué área haciende, no? ¿Qué área tiene de Electro más más? Madre de Dios, ¿lo puedo hacer tres veces o cuatro veces antes de quedarte sin mana? A ver. Uy, ¿y este bastoncito solar? Yo abuso de este baston. Yo lo abuso. No. 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 Y va a ser reintentar Supongo Y va a ser desde el principio ¿Verdad? Joder Hay que gastar el tino lo primero Como siempre Y recuperarlo Es la mejor strat posible Ya, ya, no A ver, subo de nivel Que no está mal Que te mueras ya, cualidad Muérete de una puta vez, tío Pues no me ha dado Porque Dios no ha querido Básicamente Como que patines El problema es que Electro Lo tiro tres veces y se acabó Electro más, eh O sea, Electro más más Es que no puedo Va a ser esto lo más difícil de este mundo Probablemente Es un maestro Porque la pelea final del mundo de Frozen No fue para tanto Me costó más una pelea random Mucho más No más Muchísimo más No quiero gastar el mana Lo que usan ahora Perdón No quiero gastar el Tío, esta es de las mejores Te lo juro En área y demás está muy bien La estocada está muy bien Qué pena haber gastado Dios, cura Tío, puedo recuperar el Tino en algún momento Las magias de estas tochas siguen siendo espectaculares Fogonazo mágico Ya, ya, sé que puedes cambiar con el L2 Lo sé, lo sé Pensaba que me costaría más Es que el Tino macho depende Cuando te quieren dar esferitas para recuperar el Tino Te dan apajadas Y cuando no Magnífico Te saludo a todos, señoras y señores Estás a lo mejor Estás a lo mejor Estás a lo mejor Estás a lo mejor Perish the thought I know when I've been outdone You were outdone Before you even started, mate But I admire your conciliatory way Of conceding defeat Ah, yes Now I believe I owe you your prize But I neglected to ask What it is that you want Perhaps You'll enlighten me Ay, that's easy I want the chest That's about the judgment No, Jack, don't tell him Eres muy listo, la verdad Lo que quieres es lo que él quiere también Increíble Joder, Sora Sora es el último en enterarse O sea, imaginaos Donald y Goofy son más inteligentes que Sora No me conté a la witch, Dashman Tú lo traigaste En realidad, lo traigaste Sabías que te diría dónde era Yo siempre he estado mucho más interesado en el juego largo Ahora, vamos a ver dónde nos lleva Eso es Si te quedas en el ritmo En algún momento pelearemos con alguno de estos Entiendo, las rotabattles Es que no hay otra No, no, no After him Nay, there's no point Why not The ship's listing near to scuppers From that cannon fire She'll be needing repairs Best make birth at Port Royal El guion es poderoso, eh. Vea a los huesos. Ellos van a ponerla a la derecha. ¿Hues huesos? ¿Hues huesos huesos? No importa los particulares, Mace. Los huesos huesos, ¿sabio? Cangrejos blancos tengo que buscar. Pero... Legisa por hoy a la de arriba abajo en busca de cangrejos blancos. Estos oscuro y sus crustáceos se esconden en lugares de lo más variopinto. Desde barriles a cañones. En la esquina superior derecha de la pantalla podrás comprobar en cualquier momento cuántos cangrejos blancos. Podrá ir 300 cangrejos. Me supone que me puedo meter bajo el agua. Tiene que haber bajo el mar entero también, ¿no? Tiene que ser bajo el mar, ¿eh? Yo sabía que habría bajado el mar. Yo sabía que habría bajo el mar. O sea, pregunta 300 de verdad O es una broma Ah, pero yo pensaba que era como para mejorar El barco al máximo, pero que es más O sea, que Era como que no era obligatorio, vaya Como para un logro o algo Pero no es una broma Ya veo A ver, te dan más de lo que parece, ¿no? O sea, que es decir, llevamos ya un 10% Pero no así A este que romperlo cayendo de este Puma, la cangreja de a padre ¿De dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? Creo que veo algo en el barco A ver, vamos bien Ya es raro porque a ver A ver, tiene que haber muchos más de 300 Por como Por la cantidad que me dan y demás Tiene pinta de que tiene que haber muchísimos, muchísimos más de 300 Para que 300 sea relativamente fácil de encontrar Para que no sea una cosa frustrante Soy yo Hay 310 Buena suerte Lo importante Ya 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 A ver, me estoy llevando algunos objetos Que yo que sé Si luego tengo que craftear algo Aunque no es algo que haga mucho Pues igual tenemos suerte y podemos craftear Una unidad de ataque hacia arriba en todo el juego 118 ya, o sea, llevamos dos tercios O sea, un tercio de lo que hay que hacer Y no hemos hecho nada O sea, llevo 5 minutos Sí, es una manera de hacerte explorar el mapa También te digo No estoy ni mirando el mapa O sea, no estoy ni mirando el escenario Quiero decir, estoy como Centrado en donde puedo golpear Y ya El electro más más es una mafia So long Thunder Back at ya ¿Has encontrado qué? ¿Tan lejos? ¿Dónde? ¿Se refiere a estos? Bueno, a ver, son A ver, llevo la mitad No sé Me habéis pintado Una vez más Me habéis pintado Pero yo vas a estar Siete horas Es horrible Llevo la mitad Y no he hecho nada Desde luego ya te digo Que no es la cosa más divertida Del mundo de hacer Pero, joder No sé Vamos a ver Eh Se los ha tirado Y hay que tirar los cangrejos Eh, están ahí Uh Uh Y Ah No quiero entrar en el combate bajo el agua. Mira eso, tío. 200 ya, básicamente. Vale. Va a haber aquí debajo... ¡Ojo! Un éter. Anillo de hechicero, hostia. Le vendría muy bien a Donald, yo creo, ¿no? ¡Guau! ¿A Goofy? Eh... No me voy a poner nada. Bueno, me den un hueco más. ¡Sora! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Habré algo! ¡Hm! ¡Hm! ¿Por qué tantos congrejos? O sea, no entiendo muy bien. Es una plaga. O sea, es una especie de invasora, ¿eh? 100%. ¡Hm! ¡Hm! Los accesorios. Los accesorios. Ah, no. Es que no les equipo. Sí, sí, no están equipados ninguno de los dos. Eso sí, lo hago aposta, claro. Chapa de sonrisas. Anillo de hechicero. Hostia, sí. Bueno, pero me baja el daño, ¿eh? Me sube la magia bastante. Tengo un montón, tío. Me pongo... Fogonazo mágico. Emite un destello mágico que manda a los enemigos volando. El daño es proporcional a la habilidad mágica. Combo final. Oh, vale. ¿Algo más? Hoja sana. Tiene buena pinta, la verdad. Solo había uno. O sea, hay cangrejos por todos lados y ahí solo había un cangrejo. ¿Qué haces? Lo estás, gilipollez, para que te den... Nada. Voy a tirar un sitio. Lo que no tengo es el mapa. Vamos a ver. O sea, no tengo mapa. Jeyo. Joder, por ahí vine. Sí, yo vengo de ahí. ¡Gracias! 250, ahora va a ser lo jodido Supongo, ¿no? Encontrar lo que me falta Aunque si hay muchos, realmente no va a ser El principio, debería ser Un poco lo mismo Aunque si ya he ido a los lugares grandes Importantes, igual me cuesta encontrar Aquí en la ciudad Realmente he hecho poco Lo de mi barco no he mirado Ha salido de ahí rápido La fortaleza, es verdad ¡Qué coño! ¡Oye! ¡Aquí! Tengo que tener este pez Buffy, por favor Al final no hemos probado la comida todavía En algún momento se me ocurrirá Lo prometo Ah coño, es que el mapa estaba justo al entrar y no lo he pillado Bueno Tiene sentido Ya, la verdad es que el que haya NPC se agradece mucho, ¿eh? Porque era muy raro en el 2 O sea, no había nadie en ningún sitio No me puedo creer nada Vínculos duraderos Vínculos duraderos Eso es para algo que no uso Pero eso es para los vehículos Pero no los uso ¿Están crejos por aquí? Tiene que haber, ¿no? O sea, donde menos he pillado es en el agua Que es donde debería haber más Oye ¡Oh, qué! Me ha dejado ya la chica de spawn ¿Dónde voy a aparecer ahora? No lo había pensado. ¿Dónde y con cuántos? ¿Ciento cincuenta? Me acaban de robar la mitad de mis congresos, básicamente. ¿Qué es el forqueo de los cangrejos? No, no me jodas. O sea, no porque no tiene... O sea, el maestro y con todas estas tonterías no juega ni Dios, realmente. O sea, a la gente cuando salió el juego le aburrió... Porque no estaba ni el maestro cuando salió el juego. Y a la gente le aburrió esto de salida simplemente porque hay que buscar cangrejos. Sin más. Y yo recuerdo hablar del tema cuando salió... O sea, recuerdo a gente hablando del tema de los cangrejos. Me acuerdo que lo mencionó Dayo, incluso en su vídeo. Habló algo de los cangrejos. Nunca he visto algo así. ¡Sora! ¡Aquí! ¡Habré algo! No. No, no va a ser un otro lado. Vale, este es el lugar por el que yo he bajado. Pero eso no es su vida ahora porque vengo desde el otro lado. Ok, aquí hay bastantes. Y hay pelea ahí delante. Eso tiene bastantes, hay que ir también. Ah, si no lo haces enteras así. Muchísimos empiegos. Yo voy a salir a luchar barco, subes de nivel y con... Tío, me voy a tocar a no correr nada. La cosa es que no puedo salir ahora. Por royal. Acabo de llegar. O sea, y necesito conseguir 300 para que siga la historia. Quiero entender, oye. Por como me lo han dicho, tiene pinta de qué es eso. No se puede salir. Yo creo que veo algo en la ropa. La fortaleza donde coño está Para allá Es que claro Como me han matado Ahora no sé Donde hay y donde no hay De todos los que he pillado No sé donde coño ahora Me cago en la puta Nosotros somos opcionales Ya sabéis lo que significa Aquí he venido Ah, es verdad Bueno, no Es que antes no me las había equipado Yo creo Oh, sí Ah, pues sí Fogonazo Hojasana, nada Imán, supongo Extra hielo Aumenta la duración De los comandos de vínculo Nada Ya está Wow Ojo Parece que no tienen todos los árboles Pero los que tienen cangrejos Debajos Sí que si les das caen más Dos sesenta No te mueras No te mueras otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Es que no lo entiendo. Te juro que no lo comprendo. Debe ser por los códigos estos o algo, pero es que apetece matarle ahora mismo, ¿no? ¿Recoge cangrejos? En fin, lo de los cangrejos. ¡Se mejora automáticamente! Primero, vamos a guardar. Ya hemos empezado la cangrejada, padre. Vale, guarda náutica. Cangrejos, joder, si sigo siendo nivel 1, tío. Vale. Pues, yo qué sé, vamos para acá. No tengo objetivo, o sea, es que realmente... ¡Ah, sí! Está aquí arriba. Vamos para allá directamente, ¿no? Este no tenía, pero ahora tengo, ¿no? Pues... Esto es lo máximo de velocidad a la que puedo ir. Vamos a ver qué hay donde pone objetivo. A ver qué guapo. Está guapo, me han dicho que está chulo. Ah, va, vea, me he dado por ahí. ¿Mata enemigos? Me da... ¿Mangrejos? Ok. Ah, angrejos. Sí, sí. Sí, sí. Podemos explorar mucho este lugar. No podemos llegar más cerca. ¿De dónde vamos? Ah, puedo bajarme y no, para. ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Puedes ir más rápido, te juro, por Dios! ¡Puedes ir más rápido, te juro, por Dios! ¡Puedes ir más rápido, te juro, por Dios! Que no sé cómo hacerlo, de ir más rápido, tío. O sea, de ir más rápido, en vez que hay como más nudos a los que puedes ir, es cuando te dan la de la super velocidad. ¡Puedes ir más rápido, te juro, por Dios! ¿Para qué hacen hacer estas peleas si luego te dan una habilidad con el... ¡Anda! Si luego te dan una habilidad con el triángulo gratis, que te los cargas a todos. Es como... ¿Puedes farmear? No me tiene pinta de que puedes farmear aquí un poco si quieres, o mucho realmente. Si visitas todas las islas y demás, tienes que subir un montonazo. Y mejorar el barco y todo el rollo, pero vamos, es que... No sé, no me aporta nada a mí el combate este marítimo. ¡Luke III! Ah, tú sabes cómo hacer un buen tiempo. Sí, uno debe simplemente marvel a tu celeridad. Pero... ...el comportamiento tan compulsivo... ...de eventualmente te va a traer nada, pero desespero. Ya va a hacer trampas. Ah, va, a desaparecer también. No pesa. Ojo, que estos barcos tienen... Son especiales, eh. A ver, igual, por no haber subido de nivel el barco, me... No puedo... Me revientan, eh. Puede ser. ¿Cómo se va a ir por el oído? ¡Los oídos son. ¿Vale? ¡Los oídos son. ¡Fállamos! ¡Los oídos! Pues si tienes que darle un punto de habilidad, por favor no te voy a hacer esto. muchísima vida pero un cristo de vida es que joder esta del triángulo no tiene sentido vaya es que es una locura ah que hay mas oh vale me van a matar ahora entonces es que si no me curan en ningún momento estoy muerto vaya seguro cuando sale batalla ya pero es que esto es el final del mundo osea aqui no hay osea si me dan el tema de pulsar triángulo lo tenemos hay tengo que empezar desde la primera de todas es que son muchísimos enemigos igual tengo que salir y subir unos niveles del barco no mio sino del barco es que no aguanta osea el barco pocho no aguanta nada es que no tiene vida tío me acabo de volar me acabo de volar es aleatorio por lo que veo que me den maremoto que me den lo otro a mimir te juro que me fliparia poder ver no tapar lo que estoy mirando en la vista de esta primera persona taparlo con mi propia pelo no voy a ganar es imposible asi como voy es que me matan muy rapido tío y aun queda la parte mas es que esta parte es durisima ya se tiene puntos rojos que son tres veces lo que darle en cada punto si voy mejor ahora a ver tampoco es difícil ir mejor quiero decir canons defense take this it ends here here we go me cago en la puta eh se puede alejar la cámara te juro que no soy capaz tío osea puedo hacer puedo cambiar la vista de la que esta muy cerca a la otra a la que uso pero ya esta no hay mas el boton es este es este o este no hay mas que hago me voy a farnear canons 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 fire defense hay que subir hay que subir un par de niveles del barco hay que subir porque el problema realmente es que tengo muy poca vida porque si tuviera más vida ya está pero como no me puedo curar simplemente pues no aguanto lo suficiente y me acaban pasando es que lo que más me jode más que la pelea es no ver never die ¡Gua-ha-ha! ¡Tiene esto! ¡Get'em! ¡Hate game! ¡Tiene esto! ¡Tiene esto! ojala pero no, vale, se van a hacer PP ahora joder pueden tener mas tracking los bichos ahora vamos para 35 tenemos los 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 Eso es el viguero, ese y aquel de allí. Vale, queda el grande entonces. ¡Ah, que salen más! No ganamos, que va. ¡Hay que, hay que formear! ¡Estamos aquí en medio de todos! ¡Ay, mío! ¡No te vayas cabrón que te tenía ya! O sea, qué puto ilegal es este modelo. ¿Cómo me voy a dar a matar ahora y me va a tocar los cojones? No sabéis cuándo. ¡Venga ya, por el amor de Dios! ¡Por favor! Vale, con esto termino. ¡A mí mío! ¡No! Me apetecía cero farmear, también os lo digo. ¡Hostia! Tú y yo teníamos una reunión, ¿no? Señor de Twitch. ¿Es posible que me haya olvidado? ¿Es posible? ¿Ahora que te veo en el chat? ¿Es posible? Me cago en mi puta madre. No me acordaba, tío. ¡Joder! Ahora que te he visto y he dicho, no me jodas. Era hoy que tenía... Me cago en la madre. Bueno. Ya me habéis quitado el 70%. ¿Qué más puedes quitarme, crack? ¿Es aquí? O sea, será avanzando por aquí, ¿no? No, pero es verdad. Me da una rabia porque soy súper... ¿Cancelar? Soy súper puntual y todo eso. Y me da mucha rabia, tío. Pero es que si algo no se... Por algún motivo. Si algo no se me apunta automáticamente en el Google Calendar. Soy... No me acuerdo. ¿Sabes? Se me olvida completamente, tío. Me da una rabia. Que es fallo mío, ¿eh? Porque yo soy el que tiene que apuntar las cosas, tío. Guardo en la herita. ¿Pero cómo guardo? Si no sé cómo bajar. No sé... No sé qué hacer. Tenía un punto. Va ahí. Joder más. Todo está lleno de cangrejos por todos lados. Es que no entiendo muy bien el lore. No entiendo la cantidad de cangrejos que hay por todos lados. O sea, tenemos una reunión tú y yo. No voy a la reunión y además me regalas subs. Increíble, la verdad. No voy a ir en ninguna reunión nunca más. No me esperes en ninguna reunión. No me esperes en ninguna reunión. No me esperes en ninguna reunión. Jack. Él... Él ha sido tomado por Cutler Beckett. Sí. Y Beckett comienza a Davy Jones y a el flujo duchman. Es verdad, creo que han cambiado el tren del Hype Y han cambiado lo de... Bueno, han cambiado no Y han puesto lo de regalar subs Me han parado en el supermero ahora esta última semana Creo que el tren del Hype ahora es infinito O sea, como que no sube al nivel 5 Sube infinitamente O eso vi por Twitter Pero no funcionó Ay, una fecal godesa, Calypso B ¿Entonces qué me ha ayudado? Nada Apenas entiendo lo que dice Teodolmo es Calypso Ella es la que nos ayudó Y, ¿sabes qué? Creo que Que ella podría ser capaz de ayudarnos de nuevo No puedes desayunar ahora Podemos todos luchamos juntos La luna pertenece a todos Tiene que haber una pelea final Hemos empezado haciendo la pelea en el aire esa Luego con el tema del barco Luego los cangrejos Ahora más barcos Espero por Dios que la pelea final de este mundo no sea en barco Que sea una pelea de verdad Está muy bien hecho Está muy bien hecho O sea, es una pelea en barco No hace falta que te pongas allá arriba Todo súper serio Mírate a Goofy Mírate a Goofy Joder Me ha hecho mucha gracia Parecía que lo habían pegado En un JP Y ellos verán a los hombres libres Y la libertad Mírate a Goofy 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 No pegan nada el cantazo El cabrón, eh Nuestro enemigo verá el flash de nuestras canciones Y escuchar el rango de nuestros brazos Y verán el corredor de nuestros corazones Como llegamos Y fallan Está gritando Las suscripciones de regalo Están a un 25% de descuento Por el September Creo que ha dicho eso Esto es la pelea final de este mundo Pregunta seria O sea, esto es el final de este mundo Tiene dos partes Pues me da ¿A qué nivel me dan último estertor? Por cierto Porque lo voy a usar en este juego Os lo digo ya Al 99% No lo voy a usar en este juego Definitivamente No voy a usarlo No he guardado No he guardado Pero no soy Yo qué sé, tío No sé Esto suena poco raro Usa la moneda cupo Es que las quité las monedas cupo Del... Con los trocodes ¡Joder! No, ¿quién va a ser? Sora es el único que ha aparecido aquí Eres tonto Lo muevo con Sora, ¿eh? ¿Este tío es coincidente de las miles de cajas negras que tiene que haber en los mundos? Sora está preguntando cosas inteligentes Inteligentes Ah, es el One Piece Porque se han alejado tanto de los Final Fantasys en este juego, tío Culpa de Disney Pero eso de dónde lo sacáis Es decir, esto es oblig... O sea, esta información oficial O la habéis sacado del orto No habría visto personajes A ver, no miente No miente Pero también es que el cabrón ha metido 13 personajes Luego 27 Cheehan Ors Y esto ¿Pero pegarle a aquel o...? ¿Pero pegarle a aquel o...? Ay, eso es un escudo además Nooo... O sea, me dejan quitárselos para volver a sacar tentáculos Yo de verdad Porque me pone daño arriba Y a la vez mi vida está abajo, tío Es el daño a la... A lo holandés Por favor La cámara, por Dios Gracias La señora perra, no Mi vida está abajo Ah, mi barco en la perla negra ¿Y qué pasa? No puedo... O sea, no puede subir la barra esa más arriba Vamos, estamos, estamos Vamos 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 Ok ¿Están... ¿Ves? 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 ¿Todo el rato? ¿Es una referencia a la peli? Es que no me acuerdo de las pelis, la verdad. ¿Estás perdido? Los prisioneros no pertenecen a la caja. ¡Tu estación está en la caja! ¡Estamos aquí! Ahora sí que se viene una pelea, de verdad. Se ve muy marrón todo, tío. O sea, no voy a ver bien. Y lloviendo, además. Lo he tirado antes de tiempo, mija. ¿Y se ha ido, además? Lo he tirado antes de ir a la caja. ¡No! 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 Esa es la que le cuesta, creo, ¿eh? Este igual con los patines y esa mierda El problema es que no se ven muy bien sus... Me va a costar ver las animaciones, es que todo muy marrón, muy gris, lluvia por en medio... Y es como... Uff, pero vale... A ver, aquí está más la raza, ¿eh? Con la animatoria... A ver, aquí está más la raza, ¿eh? Con la animatoria... Tío, te estaba pegando en el aire Y ha caído a peso al suelo y ha empezado la animación de ataque O sea, el no cap en este juego, tío Me cago en la puta Parece casi que tienen la mierda esa del 2 A veces Que no lo tienen, pero a veces lo parece, tío Desgastar el pino con este arma Que sigo pensando que es la que más quita Later Let's keep going while I'm doing this Move on Back off Enjoy Heal Take this Try this So long Mucho miedo, tío ¿Cómo que no estoy tirando? Por Dios Ridículo Lo de hacer sin tarjeteables y demás No puedo, eh No ¡Oh, tío! Es que apenas se ve el inicio de las putas animaciones. ¡Coño! Por algún motivo tiene hiperarmor en ese momento, pero a veces no. A veces aparece y no tiene hiperarmor. Lo de curarte, hombre, es que el pato me cura cuando puede, que es poco. La verdad es que el chaval tampoco está muy... hace lo que puede. Tened en cuenta que no está equipado, buena suerte que no se muere al instante todo el plazo. Es que ni lo veo, tío. La verdad que lo intento, pero no veo el inicio de las animaciones. ¿Qué era eso del suelo, tío? Parecía lo de... Qué raro, macho. ¿Qué era eso? ¡No se veía! De verdad a ver. Y no hago mal Vale, el Electro Soy gilipollas, porque el Electro tengo que guardarlo 100% para los... Vale, igual con las garras puedo quitarme esto más rápido de encima Ya le puedo dar algo en algún momento Venga ya, hombre, tío O sea, están los tentáculos Hay otro tentáculo que sale del suelo No se ve una mierda Chico Do your fear then It's over Es que de verdad, no sé Estaba de espaldas y se ha girado directamente con una patada Muerte Y es como, no te veo, tío O sea, me cuesta diferenciarte del fondo Literal Eres del color de tu puto barco O sea, no te veo Esta es la mejor que puedo usar porque tiene cura No me puede salir cura yo Present Present See ya Back off Back off Yeah, back off El tiro de esta igual es una puta mierda Vale Tengo manada así que vamos a tirar electro más más Back off Back off Back off Take this Go on Thunder Thunder This time, yeah But I can want to run a sword In front of you Yeah, take this No sé qué es No sé qué es No sé qué es Pero eso es hiperarma, eh Me cago en la puta Tenía el Gea Lo habéis visto Siempre le doy sin mirar, tío Tengo manada así que en cuanto se me termine la forma al menos si invoco otra vez los tentáculos puedo tirar electro más más Tío, tío, tío Y oye, mi tambor Fuck, empiezas ya No me jodas, tío No tengo la forma Ya, me he curado igual No sé, no sé qué la forma es toda la forma Tío 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 Me estaba bloqueando No 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 Let's go Bastante rápido, eh Pensaba Al final El boss que mal me ha costado De momento Es el boss Del mundo de monstruos Con diferencia además O sea, el boss final Pues casi tres horas Mira, me llevo tres horas Hacerme el mundo de Frozen Y tres horas el de piratas De puta madre, ¿no? Y mañana el siguiente mundo Que no sé ni cuáles Lo podemos ver ahora, supongo Y después habrá que hacer Un directo largo Y acabar como de golpe Que igual son seis o siete horas Está súper bien hecho, tío Vale que esto es en ACG Pero no es en ACG Sí, pero aún así Ah, podía atravesar las paredes Este, no, no, no Vale 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 No pega nada el contraste Pero sabe lo que significa Para compartir mi tío Cásar con otros Y te va a tomar más Que de ti Hacen un intercambio Así ¿Qué es que un pelvín Como tú Sabe Con el olo el corazón? Un pelvín Viene Viene Far más De la El mundo Como ahora Viene ¿Qué te ? Si Suicora William Tana ¿Te sientes la muerte? ¿Te sientes? ¡Qué desesperante! Así que esto es todo lo que decían cuando decían ¡Ese! ¿Soy inútiles? O sea, los de la organización sois inútiles a unos niveles que no tienen sentido Ha tenido su momento, Nicky Pagarán por esto metiéndole puñetazos ¿Te acuerdas de que tienes una puta llave espada? Tienes una llave espada que sabes hacer magia Porque no lo has pensado tanto, la verdad ¿Le tendría que matar a él? O sea, por algún motivo Ah, porque le mata a él y se lleva la maldición, ¿era eso? Así eran las pelis Ella nos llevó a bajar Hazlo rápido o es la caja para nosotros Jack, ¿no podemos salvarlo? Parte del barco, parte de la crew El Dutchman debe tener un capitan Elizabeth, dices adiós Tiene que morir en el barco o lo que sea O sea, tiene que haberle matado a Elkie y morir en el barco Y ya es suyo Bueno, aquí no, Hard 4 va a haber mejor que esto La armada está todavía en el barco o lo que sea Obviamente Y creo que es hora de disfrutar esa tradición más vieja y más vieja de pirata Nunca había sido una de las tradiciones Va a hacer el puto meme ese Va a decir lo del meme Que es lo más gracioso de todas las pelis de pirata del Caribe La cantidad de vídeos que hay con eso Pero ahora va a estar podrío el tío, ¿no? Va a tener ahí la mierda por la cara ¿Aún no lo tienes? ¡Lo tendré! ¡Ja, ja, ja! ¡Full canvas! ¡Ok! ¡No voy a cuestionar nada! Eso no lo está pensando Elizabeth Pues nada ¿El trenecito? ¡Qué bien! ¡Va a tener un montón de ellos de... ¡FIRE! 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 ¡Os hemos escuchado ya! ¡No se falta que lo griteis todos! Con que lo diga el capitán de cada barco ya Te ves muy tranquilo, ¿eh? Cualquier pieza de madera Esa que está volando Te puedes atravesar el pecho Pero ya, claro, sé que son escenas de la peli, pero no me acuerdo Vaya Se acaban de cazar Un día en tierra, diez años en el mar Un día en tierra, diez años en el mar Ya puedes follar bien, Will, ¿eh? Ya puedes encontrar el monte ¡Jesucristo! El tío Le da un hijo a la primera Como apunta el mano Nada más ¿Tú crees, Sora? Solo toma un momento para conectarte con tus compañeros. Con los guardias. Siempre hay suficiente tiempo. Y voy a encontrarlos. ¡Y dale con los cangrejos! ¿Pero qué pasa con la cangrejada, padre? ¿Pero por qué hay 500 millones de cangrejos? ¿Por qué el barco son cangrejos? ¿Soy yo cangrejos? ¿Estoy yo hecho de cangrejos también? ¡Bien! Pues mira, no esperaba pasármelo hoy. Porque me habéis dicho, es súper largo, no sé qué tal. As del aire, bandera pirata. Rezuma fuerza y magia. O sea, esta es mejor. Me voy a quitar la de hielo, yo creo, eh. O sea, la de Frozen no me gusta, la de los patines. ¡Bueno! ¡Vamos a ver a Kairi! ¡Cuidado! ¡Mírala! Llevan dos veces que este tío hace comentarios como... ¿Eso? ¿Eso? ¡Ah! No lo sé. Tal vez más. Eso. Eso. Eso es lo que hace que tú llames la atención en una multitud. Tu traje negro. No tu puto pelo rojo con pincho gigante. No. El traje negro. Eso es. F***. No te duches. Tienes que recordar. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! ¡No realmente! Es que parece que el tío este tiene 26 años y Kairi tiene 13. Es que es lo que parece, ¿verdad? Nos entrenamientos casi terminados. Sí. En algún lugar dentro de mí está Namine. Si podemos liberar Roxas, podemos liberarla también. Supongo que sí. Namine fue realizado cuando Sora me liberó de su corazón. Entonces, ahora que es una parte de mí de nuevo, yo pensé que todo fue correcto. Pero ella no puede mirar este bosque. Siento el viento en su cara. Nada de eso. Y si pudiera, sería diferente para ella. Su tiempo fue corto. Pero ella lo vivió y eso es suena. ¿Qué derecho tenía que tomar esos sentimientos y experiencias? No me pertenecen. Nada es como debería ser. Coño, ¿lo han dicho que está entrenando para ser una maestra de la llave espada? Y ha dicho, todo entrenamiento casi ha terminado. ¿Eso significa que casi es una maestra de la llave espada? ¿Qué coño? O sea, no sé. Esa es la implicación, ¿no? No sé. O sea, no sé. O sea, no sé. Y me pusieron amigos. No lo vi una vez. Después le quedé unas buenas. Casi me olvidé de él. Entonces, conocí a Roxas. No lo podías creer. Los dos eran idénticos. Oh, no le dije a Roxas. Claro, conoció a Ventus En el Beard by Sleep Apenas forzado Honestamente Nada forzado Ha entrado finísima Ha metido su catchphrase Nadie se ha dado cuenta Finísima, eh O sea, ha entrado fina, fina Fina O sea, sin ningún problema De nuevo Vale que el pavo este tenga 20 años Y ella tenga 16 Por temas de lore Parece que el tío tiene 27 años Y la tía 13 O 12, o no sé Son muy pequeños O sea, es muy raro Lo tiene por ahí Y el puto icono ese del pepo Que está raro Que está raro Que me trae La llave esa que me trae La nueva llave que se la ha sacado Parece la puta llave de mi casa, tío Con los agujerizos esos ¿Por qué lleva la llave de mi casa? ¿Por qué me ha robado la llave de mi casa? No, no, es la llave de coche Les parece la llave de una puerta de estas La puerta de mi casa Es así Se ha muerto Ah, bueno Colega, yo quería ir al mundo Yo quería A lo de elegir mundos Y grabar la partida Voy a ir a hacer la comida Son las 2 de la tarde Tengo mucha hambre Es hora de ir Ya, la verdad es que No sé por qué este No lo entiendo O sea, ya no sé De dónde salen los cuerpos De cada uno de ellos O sea, el Ansem este ¿Por qué? Porque este tío Debería estar muerto, ¿no? El Ansem este El viejo ¿Es un man random Que cuando tiene Una parte del Xehanort Su cuerpo es así ¿O qué coño pasa? I have created No sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé ¿Por qué? If you do find the girl What is it that you expect Will happen The child's memory Holds a mystery To unravel One concerning the battle We seek between light And darkness You know something You know something And that Is why you stopped The experiments You are completely Deluded, Xehanort We shall soon see Yuuuuhuuu Excuse me Who are you? Oh, well I'm looking for a friend Who used to live here Vaya putos magos, eh De la distrax No debería matarlo No debería matarlo Sin pensar Hostia, en serio Esto es un Esto es un Esto es la trama La trama es así Han distraído al malo Con un Eh Oh 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 ¿Qué me duero? Hace ya bastante que no entiendo nada Se están peleando entre los Cheanor Porque te juro que no lo entiendo Por favor, ¿puedo grabar la partida? Te lo pido, por favor Quiero grabar la partida Me quiero ir a hacer la comida Joder, que si no me gustan Joder, que si no me gustan No cuenten nada, por favor No Por favor Dame fuerzas, Jesus Siempre Quiero grabar la partida Que son las dos Me tengo que ir a hacer la comida Me da mucha... Eh, let's go ¿Qué mundo es este, tío? ¿Puedo mirarlo? San Fransokio ¿Qué es esto? Creo que la he visto Creo que la vi una vez La película esa O sea, cero recuerdos Es la del bicho ese que se infla ¿Qué nivel soy al final? ¿Qué nivel he quedado? 33 Bueno, seguimos por debajo de nivel Pero tampoco vamos tan mal realmente Vale, pues en teoría me falta este mundo Y el mundo final Voy a ir muy bajo de nivel Yo creo, ¿no? O sea, para ir a la zona final Pero bueno, el nivel final dura como un montonazo Me habéis dicho Así que bueno Vale, pues me piro Ayer hicimos el mundo de Frozen entero Y hemos hecho el mundo entero de Piratas del Caribe Mañana El siguiente, supongo O sea, mañana este A no ser que pase algo Que no debería Mañana el siguiente Y el último directo del juego Será un directo largo Igual lo hago un sábado O... O... No, el domingo no Porque tenemos Shingeki Igual lo hago el sábado Y hacemos... Hasta que me lo pase Rollo, empezar pronto Y hasta que el hotel... Empezar a las 10 de la mañana Como hoy Y a comer en directo Y pasarme lo rollo Lo que tarde 7 horas, 8 horas Pues lo que sea Porque me tengo que quitar Vamos a entrar en octubre Porque el sábado ya es 1 de octubre Creo En fin Bueno, ya veremos Que lo acabamos ya Esta semana se termina El Kingdom Hearts 3 100% Ale, me voy Que tengo que hacer la comida Se me cuidan